de la mañana con un minuto. Estamos iniciando la primera emisión de Noticias 7. Gracias por acompañarnos en este día viernes 19 de julio. Tenemos también información para todos ustedes a través del telegrafo punto com punto EC, Ecuador TV punto EC, en el dial de Pública FM a través de nuestras redes sociales y también en sus pantallas podrán ver un código cuero y los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a más información actualizada y verificada que tiene el telégrafo digital para todos ustedes. Hoy en la información les contamos que el bloque de seguridad pudo identificar bodegas clandestinas. En estas bodegas se almacenarían de forma ilícita documentos para trámites vehiculares de otros cantores del país. La denuncia fue realizada por las autoridades. Ya hay un detenido. Atención, eso más adelante. Compañeros, muy buenos días, amigos. Ha llegado el viernes para muchos el mejor día de la semana, así que aprovecharlo que tengan buenas horas también el fin de semana para poder descansar. Y les contamos que hay un proyecto de ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los derechos de los animales no humanos. Esta ya fue aprobada en el primer debate. ¿En qué consiste? Se lo vamos a contar porque hay varios artículos polémicos que han generado preocupación incluso en sectores productivos que piden que esta norma sea archivada. Compañeras, muy buenos días, como siempre, amigos televidentes, radioescuchas, a la gente que nos ve también mediante el streaming en todo el mundo porque Ecuador TV llega a todo el planeta. Un buen viernes, como dicen ustedes, compañeras, aunque me decía un amigo viernes, pero ¿a qué costo? Porque sí, de verdad que a veces hay semanas un poco más fuertes. Lo cierto es que tenemos mucha información. Vamos a hablar del terremoto que hubo anoche en Chile. Les vamos a contar la magnitud y cuáles son los reportes que se encuentran, pero también en temas locales, nacionales. Vamos a hablar del IES porque el presidente del consejo directivo brindó detalles de estos siete meses y mencionó que hay un aumento en el número de afiliados y también que se han adquirido ambulancias. Todo ello lo vamos a abordar más adelante. Bueno, y nuestros invitados estará con nosotros en este día viernes la doctora Verónica Vélez. Ella es médico psiquiatra. Conversaremos sobre la salud mental, un tema tan importante y que ha tomado relevancia luego de la pandemia. Así que los invitamos a que nos acompañen, que se queden con nosotros. En los deportes, esta vez la que puede estar contenta es nuestra compañera Sofía, porque ayer vino de blanco y la caba, la funcionó. Liga ganó, gustó y goleó en la Copa Sudamericana. Más adelante los goles del conjunto albo que sigue con paso firme en el torneo internacional. Es uno de los favoritos para ganar la copa, así que esperemos nos va a quedar muy bien. Y por supuesto tendremos nuestro enlace público. ¿Ya votaron por qué canción quieren que hoy esté en nuestro enlace para este viernes? Háganlo a través de las cuentas en las redes sociales de Pública FM y también el telégrafo. Estamos prestos para complacerles en este viernes. Bueno, pero esta vez no hicimos más apuestas del fútbol, por favor. Menos mal, porque si no, el señor Lautaro nos hace bailar cada vez. Sí, le hicimos ayer en esto de Ecuador, pero antes de eso, Sofía, nos puedes decir dónde se puede votar para para el enlace público. Sí, pueden ingresar a través de las cuentas en las redes sociales de Pública FM y el telégrafo y ahí escribir en los últimos post y comentar cuál quieren que sea la canción y así la siguiente semana, cada viernes vamos a poner un toque musical para poner mucha energía. Fue una idea de idenita y me parece muy bueno. Interesante. Yo ya tengo una opción, se las voy a decir más. Las chicas de Pública FM van a bailar entonces ahí también. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar de inmediato con la información. En las últimas horas, el Centro Sismológico Nacional CSN informó sobre un temblor de magnitud 7,3 con epicentro a 20 kilómetros de la ciudad chilena de San Pedro de Atacama. Inicialmente, el organismo indicó que el sismo había tenido una magnitud de 6,7. Sin embargo, con el reajuste subió casi un grado más en la escala de Richter. Información precisa que el sismo empezó a las 21,50 horas hora local de este jueves 18 de julio y tuvo una profundidad de 166 kilómetros. Las coordenadas del epicentro se registraron a menos 68.14 grados de longitud y menos 23.09 grados de latitud, según datos del CNS, es decir, en la región de Antofagasta. Y bueno, hasta el momento se han registrado nueve réplicas de magnitudes menores de 4 a 2 grados en la región. Es importante explicar que no hay hasta el momento víctimas, no se ha mencionado que hay víctimas mortales ni que tampoco hay heridos. También hay que explicarle a la gente que el epicentro es en el salar de Atacama, que es una zona desértica. La población más cercana está aproximadamente a 50 kilómetros y habitan menos de 100 mil personas. Entonces, por eso es que los daños pueden ser menores. Además, y eso es importante destacar, en Chile hay una cultura de prevención de sismos, los edificios, la gente tiene mucho, muy presente esta cultura de saber cómo actuar y además de construir edificaciones, insisto, que puedan resistir porque los los movimientos traúricos son bastante comunes en esa zona debido a la placa tectónica que se encuentra justamente abajo, que es la de Atacama. Y nosotros también sería muy bueno tomar en cuenta esta cultura que tiene Chile para replicarlo en nuestro país. Nosotros también somos parte del cinturón de fuego del Pacífico y es una zona también bastante sísmica, así que por favor no se olvide de siempre en familia, con los amigos y los compañeros de trabajo, generar el plan familiar, las rutas de evacuación que se podrían generar también y tener en cuenta su mochila, cualquier cosa para que así evitemos cualquier tipo de incidente. Ya nos pasó en el terremoto del 2016. Bloque de seguridad firme en Durán. El bloque de seguridad localizó bodegas clandestinas en Durán, donde se almacenarían de forma ilícita varios documentos para trámites vehiculares de otros cantones del país. La denuncia fue realizada por las autoridades. Ya hay un detenido. En menos de 24 horas, la intervención contundente del gobierno y las fuerzas del orden en el cantón Durán ya dejan buenos resultados. La noche del 17 de julio, los uniformados hallaron una bodega clandestina en la ciudadela Abel Gilbert, que contenía nada más y nada menos que miles de documentos falsos, de stickers y especies de matriculación vehicular de 31 La noche de ayer, la policía nacional en una de sus intervenciones pudo encontrar en una bodega clandestina una gran cantidad de documentos. Estos documentos se traducen en especies de matrículas y de revisión vehicular, formularios técnicos vehiculares, adhesivos holográficos de revisión vehicular, códigos de barra de seguridad, láminas de impresión industrial de especies valoradas, matriz metálica de impresión. El gobernador del Guayas, Vicente Aguaz, asegura que estos documentos permitían a grupos irregulares cometer varios ilícitos, como el robo de vehículos, clonación de matrículas, entre otros. Ustedes ven ahí, representa un vehículo, un vehículo que puede ser clonado para delinquir, un vehículo que puede ser robado a una familia en la carretera y utilizado para ser regularizado en otro lado mediante el uso de estas especias, un vehículo que puede ser utilizado para transportar secuestrados, un vehículo que puede ser utilizado para saltarse las revisiones. Según las autoridades, se decomisaron alrededor de 200 mil documentos con los cuales se generaban ingresos irregulares de hasta 150 dólares por cada uno. Y lo que más llama la atención es que dichos documentos tienen logos de 31 municipios alrededor del país, además de la misma Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM de Guayaquil, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, entre otros. En el operativo se detuvo a una persona que ahora está en manos de la justicia. Estaba al cuidado de una persona que en un inicio fue detenida y puesta a órdenes de la autoridad competente, quien nos dio la información de otra bodega en el sector del distrito 9 de octubre, en donde se complementó todo este material que fue encontrado. De su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas recalcó el perjuicio al Estado y dijo que se investigará si existe o no vinculación de algún funcionario público. No descartamos que haya complicidades en ninguna institución y si es así, tienen que determinarse responsabilidades. Podría haber complicidades de ciertos funcionarios de la NTD, de ciertos funcionarios de algún GAT. Las autoridades recalcaron que los operativos de Endurán continuarán en diferentes puntos. Edison Saavedra, Noticias 7. Muy bien, volvemos con más información para contarles en estos momentos que la Corporación Andina de Fomento, la CAF, otorga 483 millones de dólares para empleo y obras aquí en el Ecuador. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, y el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz Granados, suscribieron ayer seis contratos de crédito por ese monto que se utilizará de la siguiente manera. Escúchese bien cómo se van a invertir los 483 millones. 250 van para el programa económico del gobierno del presidente Novoa para impulsar políticas públicas que generen empleo juvenil, igualdad de género e inclusión social. 250 para el empleo juvenil, 233 millones van para vialidad, dotación de agua y saneamiento de cinco gobiernos autónomos descentralizados, cinco GATS, que pudieron acceder a estos recursos, por cierto, gracias a las garantías soberanas por parte del Ministerio de Economía. Adicionalmente, el gobierno nacional va a recibir de la CAF 250 mil dólares no reembolsables como cooperación técnica para atender las necesidades de los estragos de la temporada invernal. Algunos de los municipios que se verían beneficiados son, por ejemplo, Guayaquil, pero también la prefectura del Guayas y la prefectura de Pichincha y la de Manaví, según nos informó el Ministerio de Economía y Finanzas. Asamblea Nacional. Reacciones de todo tipo generó el desenlace del juicio político al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilmante. Por ejemplo, hay críticas al correísmo por su abstención en esta interpelación, además de la forma en cómo los interpelados se dirigieron a los asambleístas, mientras expuso el argumento de descargo. Según los chats revelados por la Fiscalía en el caso Metástasis, a Wilmante se le atribuye el apelativo de alias Diablo en el proceso por delincuencia organizada donde se investiga una estructura criminal que, según la tesis del Ministerio Público, beneficiaba al narcotraficante asesinado Leandro Norero, alias El Patrón. Entonces, si me han sabido decir el diablo, ¿qué puedo hacer o decir? ¿A usted le asusta? A mí me da gracia. ¿A ustedes no les da chiste? Pues suena gracioso. No sé por dónde me ven, diablo. Tal vez tengo orejas grandes, tal vez nariz puntiaguda, tal vez dientes afilados. Durante su exposición en el Pleno de Legislativo, Wilmante tuvo tiempo hasta para mandar bendiciones a los legisladores. Dios bendiga esta noble asamblea. Dios ilumine o la suprema fuerza, o el sol, o la energía, o lo que quiera que motiva a los hombres de bien para construir días mejores. Y también describir muy a su manera su actual condición legal. Extendiendo las alas como un águila, pues ofrendo mi vida misma, si eso tengo que hacerlo, por un mejor futuro del Ecuador. Más allá de todo esto, al final 47 legisladores de la Revolución Ciudadana se abstuvieron de votar por la censura de Wilmante y Maribel B. Esta decisión imposibilitó alcanzar los 92 votos que eran necesarios para esta sanción política. El correísmo nuevamente en el ojo de las otras bancadas. Verán quiénes realmente están con el país y quiénes están apoyando a las mafias de la justicia y de la política en el Ecuador. Yo creo que allí tendríamos que preguntarle a RC, porque a mi criterio no tiene ningún asidero salvar a un funcionario que ha venido trabajando de cerca con estructuras criminales como las de Norero. Wilmante y Maribel B., a pesar de que no fueron censurados, deberán enfrentar sus procesos penales ante la justicia. Javier Ceballos, Noticias 7. Y ahora en temas penales, por sexta vez se difirió la audiencia preparatoria de juicio en el caso de Independencia Judicial, donde se investiga el presunto delito de obstrucción a la justicia en contra de Wilmante, ya mencionado expresidente del Consejo de la Judicatura y de la vocal Maribel B. Cuando se intentó instalar la diligencia, Wilmante se conectó telemáticamente desde la cárcel de la Roca, Guayaquil. Sin embargo, aseguró que no puede acceder al expediente electrónico y esto afectaría su derecho a la defensa. Además, el exfuncionario se declaró públicamente como enemigo del juez Julio Inga, quien lleva el caso y dijo que ya presentó una denuncia en su contra. Sin embargo, la diligencia está convocada para retomarse este viernes más adelante a las 8 y 30. El Ibe Angulo, alias estimado, fue sentenciado a 15 meses de prisión y al pago de 5 mil dólares tras ser declarado culpable por el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis. Angulo, hombre de confianza del narcotraficante Leandro Norero, aceptó que pagó 10 mil dólares a Wilman T., expresidente del Consejo de la Judicatura. El juez Manuel Cabrera emitió la tercera sentencia en el caso Metástasis para El Ibe Angulo, alias estimado, quien era mano derecha del narcotraficante Leandro Norero. Angulo deberá pagar tan solo 15 meses de prisión, una multa de 5 mil 520 dólares y una reparación integral por 11 mil 40 dólares tras hallarlo culpable en calidad de autor directo de delincuencia organizada, comandada por Norero desde la cárcel de Cotopaxi. Sin embargo, recordemos que alias estimado ya está en la cárcel desde diciembre del 2023, entonces saldría en libertad en marzo del 2025. El procesado se sometió al procedimiento abreviado, es decir, se declaró culpable para evitar el juicio y obtener una rebaja de su condena. Según Fiscalía, El Ibe Angulo era el encargado de coordinar y gestionar el pago de sobornos a funcionarios judiciales en cortes provinciales de Cotopaxi, Guayas, Santo Domingo, así como en la Corte Nacional de Justicia, en la compra de causas judiciales que beneficiaban a Norero. Esto en referencia al pago de 10 mil dólares que se habría hecho a favor de Wilman T., también procesado en metástasis, en colaboración con Alex P., su ex asesor. También la Fiscalía lo acusó de colaborar en fraudes procesales para justificar los activos ilícitos de Norero mediante pagos de sobornos a policías. Pero, ¿por qué 15 meses? La cooperación eficaz permite reducir hasta el 20% de la pena. Sin embargo, para la Fiscalía, la información que ha dado alias estimado ha permitido abrir nuevas investigaciones en otros casos, por lo que lo hace candidato para reducir el 75% de su pena. Es decir, 15 meses. Edison Saavedra, Noticias 7. El habeas corpus que solicitó Daniel S., procesado en el caso metástasis y sentenciado anteriormente por otros delitos de corrupción, no fue acogido por el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. En la diligencia, su defensa pidió a la autorización para ser trasladado desde la cárcel de La Roca, en Guayaquil, hasta un hospital público para ser tratado por un problema en sus rodillas. Sin embargo, en la audiencia, el SNAI aseguró que Daniel S. sí recibe atención médica en la cárcel y que sus derechos de salud no han sido vulnerados. El tribunal dictaminó que en un máximo de 10 días se realicen exámenes médicos al privado de la libertad. De regreso con más información, el presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, dio a conocer los resultados de la gestión en los últimos siete meses. Destacó el aumento del número de afiliados, la adquisición de ambulancias, nuevos equipos y la optimización del servicio de cirugías y también la consulta externa con turnos los fines de semana. Al momento de evaluar la gestión de la nueva administración del IES, se consideran como parámetros importantes el aumento del número de afiliaciones. En ese periodo se registran, por ejemplo, 24.132 nuevos afiliados. Además, se suman 6.230 personas que se han unido al programa Afiliación Joven del grupo de 15 a 25 años de edad, quienes tienen acceso a los servicios de la seguridad social. Pagando algo así como 52 dólares mensuales, este cálculo está hecho actualmente, reciben beneficios de salud, odontológicos y, el más importante, crédito hipotecario. Cuando completan 36 pagos, pueden acceder a un crédito hipotecario, que el IES, en este caso, se lo da a una tasa fija de 6% anual por hasta 25 años plazo. Se destacó también la adquisición de 123 ambulancias, equipos de Arrayos X para el Hospital Andrade Marín, la rehabilitación de quirófanos en el Hospital Teodoro Maldonado, y los resultados del plan de fortalecimiento de cinco hospitales, inicialmente, para atenciones los fines de semana en cirugías y consulta externa. En 15 días, por ejemplo, se han realizado 360 atenciones de consulta externa y 75 cirugías generales en traumatología, cirugía vascular y cirugía plástica. El cálculo es que si esto camina como está caminando actualmente, la cola de espera de tres o cuatro meses va a hacerse de tres semanas, en los próximos cuatro o cinco meses, porque vamos a empezar a operar mucho más eficientemente. Se aplica además un plan de redistribución de medicamentos y dispositivos médicos para elevar el porcentaje de abastecimiento, según las necesidades de las unidades médicas para lograr el 80% de cobertura. Y que los hospitales se puedan prestar entre ellos medicinas o implementos, de manera que aquel que tiene en exceso o que tiene lo que necesita, pero no lo va a usar inmediatamente, pueda prestarle a otro que lo necesita de manera inmediata y de esa manera optimizar el uso de recursos. Entre otros temas, se avanza también con la implementación del sistema de contact center robótico para la entrega de turnos, la aplicación de convenios de pago para los deudores del IES y los convenios con otros países para el acceso a la seguridad social de los migrantes. Romel Garzón, Noticias 7. Vamos con más información, porque más de 120 hectáreas fueron consumidas por el fuego que provocó un incendio desde el miércoles en el cantón Girón, provincia de Erasuay. Casi un centenar de bomberos han intentado apagar las llamas y controlar la emergencia que impresiona por su magnitud. Veamos las imágenes. Parecería el cráter incandescente de un volcán, pero es el Cerro Quingo en el cantón Girón de la provincia de la Suay. Las llamas se encendieron desde la noche del miércoles consumiendo casi 200 hectáreas de bosque de eucalipto nativo del sector. En horario nocturno poco se podía hacer, pero el jueves temprano al menos 90 bomberos de Cuenca, Girón y Santa Isabel acudieron a la zona para apagar el flagelo. En la tarde se informó que un 60 por ciento estaba controlado, aunque aún quedaban focos de calor y un paisaje desolador. Al momento como nosotros podemos ver a mis espaldas superarían las 120 hectáreas. En este momento estamos con los equipos de aeronaves no tripuladas también de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos realizando el levantamiento. Imágenes aéreas mostraban los daños en la montaña. Las tareas para el enfriamiento completo se obstaculizaban por el viento y la geografía del lugar. Las autoridades descartaron pérdidas humanas o heridos. Sin embargo, aún no se esclarecen los motivos para el fuego. El experto en gestión de riesgos, Cristian Rivera, menciona que el 99 por ciento de estas emergencias son por causa humana. Los incendios forestales no son naturales. Alguien los inicia. Las condiciones climáticas como la radiación y el fuerte viento sí empeoran las condiciones, pero los especialistas exhortan a evitar como de lugar ciertas actividades en zonas boscosas. Quemas de asilo abierto de basura y quemas de asilo abierto de rezagos de las siembras, fogatas, porque las fogatas también son varias veces las causantes de incendios forestales. Un incendio no sólo pone en peligro a personas y animales, sino que causa erosión que tarda años en recuperarse. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y lamentablemente, según informe de la Secretaría de Riesgos, aproximadamente 140 hectáreas han sido devastadas por este incendio, que aún no ha sido controlado al cien por ciento, pero hoy se reanuran las labores para esta, para este trabajo del incendio, para que se lo pueda controlar definitivamente. Vamos con otros temas, cuando son exactamente las ocho de la mañana, con tres minutos. El informe del proyecto de ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los derechos de los animales no humanos, fue aprobado para ya el primer debate. El texto incluyó artículos polémicos que han generado preocupación en varios sectores productivos que pidieron se archive la propuesta. El proyecto de ley de protección animal que tramita la Asamblea Nacional sigue en el centro de la polémica por algunos puntos controversiales. Pese a que se eliminaron 49 numerales de la propuesta original, varios sectores productivos, como el Consejo Nacional de la Leche, a través de un comunicado piden que se archive. En el documento detallan que el proyecto contempla restricciones y prohibiciones que iban en contra de los sistemas de producción, por lo cual lo rechazan. Según el presidente del Consejo Nacional de Leche y sus derivados, argumenta que las formas de producción planteadas por el proyecto de ley elevarán el costo de la carne y los lácteos. Y nosotros podemos ver hoy en la actualidad que tenemos productos que cumplen esas condiciones, los que son orgánicos y están muy bien. Sin embargo, su costo, su valor en el mercado es significativamente más alto que el de la producción tradicional. Varios de los textos de la propuesta engloban derechos de los animales como a existir y a la protección, a ser respetados, a tener acceso a agua y alimentación, a no ser extinguidos, a no ser sometidos a maltrato, a vivir en un ambiente libre de miedo, a vivir en un ambiente sano, a que se garantice el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales y a ser considerados éticamente. Parámetros de bienestar animal que el representante de CONAVE, Juan Francisco Jaramillo, dice ya se establecen en varios lineamientos, tanto nacionales como internacionales. Y tenemos Agrocalidad, que es la autoridad fito y zoosanitaria, que emite la normativa que para nosotros es de obligatorio cumplimiento en lo que respecta a bienestar animal. Mientras tanto, los productores de proteína animal compartieron su postura en un comunicado, esto ante el informe que irá a debate en el legislativo y hacen un llamado a toda la ciudadanía ecuatoriana para que permanezcan alerta a la evolución de este proceso, que devendrá en la creación de una ley orgánica, que debe garantizar el respeto a los derechos de los animales, al igual que el respeto de la seguridad alimentaria, la lucha contra la desnutrición infantil, la generación y el cuidado del empleo, la seguridad jurídica y la identidad cultural de la nación y el concepto de una sola salud. Manuela Bedón, Noticias 7.